Evangelio del día de hoy Hoy, 9 de noviembre, tenemos las lecturas de la dedicación de la Basílica de Letrán. Pidámosle al Señor que siempre respetemos su Templo Santo y que siempre amemos y seamos fieles a nuestra Santa Iglesia Católica. Recuerda que al final de las lecturas tenemos la oración de sellamiento con la sangre de Cristo por la familia. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del Templo. Del saguán del Templo, manaba agua hacia Levante. El Templo miraba a Levante. El agua iba bajando por el lado derecho del Templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a Levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la comarca levantina. Bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres, y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí, donde desemboque la corriente, tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar, y habrá vida dondequiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible, y sus hojas medicinales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos todos. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Todos. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el mar. Todos. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Todos. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Todos. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor. Las maravillas que hace en la tierra. Pone fina la guerra hasta el extremo del orbe. Todos. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Sois edificio de Dios. Conforme al don que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento. Otro levanta el edificio. Mire cada uno como construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. No sabéis que sois templos de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio está tomado según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, Quitad esto de aquí. No convirtáis en un mercado a la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, El celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿Y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y dieron fe a la Escritura, y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Sellamiento En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, mi persona, mi familia, mis hijos, hogar, bienes, y todas las actividades que realizaremos, o en las que participaremos el día de hoy. También, sello, mi consciente, inconsciente, y subconsciente, nuestra razón, nuestro corazón, nuestros sentimientos, y emociones, nuestros sentidos, nuestro ser físico, biológico, psicológico, nuestro ser personal, material, y espiritual, a nombre propio, menciona tu nombre y apellido, y a nombre de cada integrante de mi familia, y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos, y todo lo que amamos, queda sellado, y protegido, con el poder de la sangre, de Jesucristo, el Señor, sello, nuestro pasado, presente, futuro, sello nuestros planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, y enfermedades, sello, y protejo, todo nuestro ser, toda nuestra familia, cercana, y lejana, nuestras posesiones, nuestro árbol genealógico, todo queda sellado, y protegido, con el poder, y la sangre de Jesucristo, el Señor, para que nada, ni nadie, pueda provocarnos, ningún daño, me escondo, y escondo, a cada miembro de mi familia, menciona el nombre y apellido, de cada miembro de tu familia, los escondo, en la llaga, del costado herido, de Jesús, nos escondemos, en el corazón inmaculado, de la Santísima Virgen María, Señor, hoy quiero que selles, mi vida personal, con todas mis pertenencias, sello mi salvación, con la sangre preciosa, de Jesucristo, para que todos, mis afectos, sean cubiertos, sello, mi corazón, para que no entre, ningún espíritu, de rencor, miedo, tristeza, amargura, sello, mi voluntad, para que esté siempre, presta, a hacer el bien, que yo quiero, y no hacer el mal, que no quiero, sello, mi mente, para que entre, solo pensamientos, que me permitan, alcanzar el gozo, la paz, para que cambiando, mi manera de pensar, cambie, mi manera de vivir, sello, con la preciosa sangre, de Jesucristo, mi cuerpo, para que reciba la salud, sea protegida, del pecado, de enfermedades, adulterio, y accidentes, sello, con la preciosa sangre, de Jesucristo, mi pasado, para que toda herida, que esté haciendo daño, sea sanada, con tu sangre bendita, sello, mi presente, para que todas mis actividades, sean cubiertas, con tu sangre preciosa, sello, mi futuro, para que mis planes, y proyectos, sean preservados, de toda influencia, del mal, sello, con la preciosa sangre, de Jesucristo, a mis hijos, y familia, para que sean protegidos, sello, mi economía, enséñame a dar, para recibir, sello, mi boca, para que mis palabras, sean de bendición, y no de maldición, sello, mis oídos, para que solo escuchen, la voz de Dios, y así hacer, su voluntad, sello, mis manos, para que trabajen, en tu obra, y para el beneficio, de los demás, sello, mi corazón, para que te sirva, hoy, mañana, y siempre, y por toda la eternidad, amén, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén.